Luis Salinas es un músico de jazz, un guitarrista, argentino. ¿Tiene algo que ver con tu amigo Salinas, ese del fútbol? No, 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 es un crack. Le damos un saludo. ¡Dime algo, Salinas! Le damos un saludo desde aquí. Joder, dilo de Dime algo, Salinas, que me hace ilusión, pero con fuerza, con fuerza. Venga, dilo una vez, tío, dilo una vez, venga. Claro, pero ¿cómo? Es que es imposible que nos llamemos. Es que... Me encanta la fuerza. Es que es imposible que nos llevemos bien. Bueno, pues estamos con alguien, con alguien que se llevaba bien, con Andrés Montes, y es nada más y nada menos que Nanclares Express. Nanclares Express, perdón. No empecemos más. Empecemos entrando en falta. César Nanclares, César, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, todo muy bien. Me habéis dejado aquí solo ante el peligro. Bueno, bueno, bueno. Después de los tres tenores vengo yo, ¿no? Bueno, ahora, 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 o sea... Pero es que coincidiste muchos años con él. En Canal Plus, toda su etapa, 10 años, y luego en la sexta, haciendo siempre un poco de puente, ¿no? De pepito grillo, ¿no? De negociador, de... Sí, 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 porque tú eras, claro, tú te comiste algún marrón en este... Precisamente esa es una de las anécdotas más curiosas que yo tengo, porque en un partido... Entonces ahora los partidos de NBA se ven prácticamente todos en directo, pero recuerdas que en los inicios había algún partido indiferido, y se comentaban, se narraban después de comer, que eran duros para Andrés, porque a más de una cabezada vienen esos partidos que tú tenías que seguir hablando porque el tío estaba ahí. Y entonces hay un momento en el que él me dice, así sin venir a cuento como era él, dice, por cierto, no es claro, ¿de dónde viene la frase comerse un marrón? Claro, te imagínate ello con veintipocos años comentando NBA y un tío al lado que es un crack y que te pregunta eso. Y claro, dices, ¿y qué coño yo le digo a este tío ahora, claro? Y aparte de eso, tres y pico de la tarde, imaginaros la modorra que teníamos todos los dos y tal, y a mí no se me ocurre otra cosa que decirle que puede venir de que en su momento la policía vestía de marrón, ¿os acordáis? Y que entonces comerse un marrón podía ser, pues eso, que la policía te detuviera. Hombre, claro, claro que sé, joder, vaya crack que estás hecho, joder, fíjate yo toda la vida pensando en que, ¿de dónde viene la frase comerse un marrón? Y claro, ya desde el momento en el que tú has dicho, pues has intentado el cubrir una teoría sobre dónde viene la frase comerse un marrón, pues tú ya piensas, bueno, ya, ya, o sea, ya estoy tranquilo, ya algo peor no me puede pasar en una narración, ¿no? Con lo cual, pues imaginaros cómo puede ser, ¿no? No, no, yo viví un partido de estos, parece increíble, pero pasó, no hay un documento gráfico que lo atestigüe, pero yo lo viví, no hay quien me quite eso, que se quedó dormido narrando, o sea, era una grabación. Yo también lo he vivido. Pero él estaba, o sea, se apagó poco a poco, estaba narrando, ahí la, sí, sí, ahí la lleva no sé qué, no sé qué. Y aparte. Se quedó callado y cerró los ojos. Eran salas pequeñas, le pegaba a cabezadas y entonces se levantaba de golpe que se daba contra la pared, y entonces, claro, había un momento en el que tú tenías que seguir comentando, pero claro, se te acababan ya los argumentos, porque a lo mejor te podías tirar 40 segundos y tú tenías así, le daba un codazo y el tío, sí, sí, se ponía, estaba en la radio y... Y ahora que estáis contando esto, es el momento ideal, porque seguramente en muchos de los minutos de la basura tendría ese problema, con lo cual encaja perfectamente para que salga Javier Coronas y sus minutos de la basura. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Bueno, bien, no estoy bien del todo. ¿Por qué pasa? No te arrimes tanto. ¿Qué te pasa? Ah, digo. ¿Qué pasa, tonto? ¿Qué ha salido juguetón? ¿Qué ha salido jugón? No, le gusta... Él es hombre de contacto, también te lo digo. No estoy bien, tío. He tenido una pesadilla esta noche, no he dormido mucho. He tenido una pesadilla de esas que te acojonan. He soñado que estaba delgado, tío. ¿De verdad? Se me jode la vida. No, no. Digo, no puedes hacer humor. Y si eres delgado no puedes hacer humor, pierdes la gracia. Claro. Bueno, yo quiero hablar de otra faceta de Andrés Montes. Admirado compañero, además, compañero de cadena y admirado periodista al que yo lo tengo en todo lo alto. Pero me gustaría hablar de la faceta de Andrés Montes. Andrés Montes. Sí. Porque este hombre le ponía motes a todo lo que se movía. A todo. No solamente a una persona, sino a un estilo de juego, sino a un grupo de jugadores. O sea, vosotros que habéis trabajado con él, estoy seguro que conocíais muchos de los que él ponía. Pero antes me gustaría hablar de vosotros. Si habéis tenido motes de pequeño, todo el mundo teníamos un mote de pequeño. Tú, palomero, que... Bueno, de pequeño, ¿no? No hay pequeño. De palomero, no. Yo soy palomero de pequeño también. Yo tuve uno que no lo he confesado nunca, pero bueno, ya que estamos contando, yo tenía un problema que a mí me crecieron las orejas antes... Que el resto del cuerpo. Yo tenía estas orejas ya, debe ser algo familiar porque a mi abuelo le pasó, yo tenía estas orejas ya con ocho años, con nueve años. Entonces, luego, afortunadamente, me creció la cara y se compensó y tal. Entonces, a mí me llamaban Dumbo. Uno de mis primeros estudios me llamaban Dumbo. Muy poco original. Sí, poco original. No, no, no. No recuerdo, me estoy acordando precisamente de Montes, que decía que nunca le habían llamado en su vida cabezón y que él se dio cuenta en la mili que tenía una cabeza muy grande porque no le cabía ninguna gorra de todas las tallas que... Dice, pero en el colegio nunca me han llamado cabezón. Claro, era el único negro. La gente era negro. La gente quería que le llamaran cabezón. Ya tenías copa un ítem. ¿Qué querías? A mí me llamaban cachichi, pero... ¿Cachichi? Sí, la verdad es que creo que fue un padre de un compañero de fútbol que, no sé por qué, me empezó a llamar cachichi, cachichi, y ahí quedó cachichi. ¿Y tú? A mí tapón. Me llamaban tapón. ¿Sí? Sí, sí, porque yo hice el cambio, lo hice más tarde que la... ¿Qué cambio? El cambio hormonal, lo hacías normalmente el hacer de hombre. ¿Tuviste cambio hormonal? Bueno, yo lo tuve a los 32. Espérate. Entonces, hasta los 32 fui muy pequeño, muy bajito, bajito y tal, y más ancho que alto. Entonces, tapón me venía cuadrado. Pero bueno, no hablemos de mí. No he venido aquí a hablar. Os voy a decir algunos de los motes que puso el maestro. Estoy seguro que conocéis la mayoría. Conexión croata del estado de Illinois. Tony Cuco. Tony Cuco, correcto. Cuponazo. ¿Cuponazo? ¿Cuponazo? Cuponazo le llamaba a Lebron, a Lebron James. Ah, sí, 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 es verdad. Por los altos contratos. Ete, este es muy conocido. Pavao Gasol. Le gustaba mucho el cine, porque me he repasado la mayoría de los motos que ponía. Hay cantidad que hacen referencia al cine. Sí, había esa edición, ¿no? Sí, Robin Hood, que era Novitsky. Licencia para tirar, Allen Iverson. Sí. Y luego... ¿En Grasman, no? Sí, Víctor de Armas, Víctor de Armas, Víctor de Armas. Y luego tenía expresiones, ya no en motes de personas, sino en lo que digo, expresiones que ponía a una jugada o a una situación. A todo. ¿Dónde están las llaves? Matarile, matarile. Joder, ese era muy bueno. Que era cuando se perdía un balón y había alguna lucha y no se sabía a quién le iba a coger. ¿Dónde están las llaves? Y luego había otra que me gustaba mucho. Vilma, abre la puerta. Sí. Una pedrada. Y era una pedrada de Vilma. Yo hubo... Era uno de los grandes momentos. Yo creo que con pocas cosas me he reído más que en esos momentos. Además, porque como estos, los del Gepeto, los del Consejo de Administración del Gepeto Brothers, estos entraban en bucle. Entonces, no era que de repente fallasen uno. No, no eran capaces de tirar siete piedras seguidas. Entonces, claro, iba aumentando y yo, días de llorar de risa, ya viendo simplemente a ver qué iba a decir este tío de vaya piedra. Y aparte que lo hacía con todo el mundo. Compañero de trabajo, con todo el mundo le ponía motos. Yo me acuerdo, no vamos a decir de quién, pero había un moti que era Doctor No. Sí. Una productora que teníamos en Canal Club. Una productora que a todo decía que no. Le puso Doctor No. Llegamos al aeropuerto y llega el Doctor No y nada. Y era brutal, brutal. Bueno, luego tenía la típica de ratatatatatata, que era cuando se metía un triple. Y luego hay una que me gusta mucho, que es paseando a Mrs. Daisy. A Mills Daisy. A Mills Daisy, que era cuando un equipo ya llevaba el partido ganado, entonces estaban jugando. Sí, como fue muy fácil. Muy fácil y estaban jugando. Como algo cotidiano, sí. Y luego yo me quedo con un… No, perdona, sobre eso te acordarás, y tú, que también se lo llamaba a Epi. A Epi, sí, claro. En los viajes. Bueno, bueno. Epi iba por un mercedaco. Como Montes no conducía, siempre quería ir en el Mercedes, claro. Tenía ese complejo un poco, ¿no?, de decir, bueno, yo quiero ir con un chofer, y claro, si encima es Epi el chofer, y blanco, y blanco, y blanco. Y entonces iba en un mercedaco gigante, oscuro, que llevaba Epi, tal, al que le repetía constantemente, tú cuántas empresas tienes, Epi, porque estamos en ese momento. Con el número de negocios que tenía Epi, decía, pero entonces tú, y aparte lo repetías. Pero él, cuando conocía a una persona, se la presentaban y tal, a los dos minutos le decía, ¿y tú en cuánto estás? Y le interesaba mucho saber. Bueno, a mí con las conferencias, todo el día. ¿A ti cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan por las conferencias? No, pues el doctor no, pero es que hay que explicar, porque es que Epi, o sea, tú das un dato, y Epi directamente, si no la comproba, él dice que no. Lo pone en cuestión. Él siempre lo pone en cuestión. Eso es imposible. Y así, claro, y al final acabo siendo el doctor, ¿no? Tú te pinchas, Epi, joven. Tú te pinchas otra frase que dice. Yo había una definición de la NBA que recordaba Anthony, que era, dice, esto es una merienda de negros que pagan los blancos. Sí, claro. Tenía tal capacidad, porque yo creo que eso es lo que a mí más me ha llamado la atención de Andrés, es la capacidad de sintetizar filosofías planetarias globales con una frase. Con un título de una película. Totalmente. Y tú te quedabas diciendo, que además es lo que a mí me hace acordarme tanto de él. Yo le comento con Anthony que, ¿te acuerdas casi cada día desde que se fue? Sí, de alguna frase. Porque tú vas por la calle y ves, yo qué sé, no sé, por ejemplo. Cualquier cosa, él tenía una frase para... Yo me acuerdo que él siempre decía lo de faltan profesionales. Y tú vas a un restaurante. Vas a un restaurante y te atiende mal el camarero y piensas, cago en la puta, qué razón tenía el negro. Faltan profesionales. Son frases... Bueno, y luego la palabra jugón era una palabra que prácticamente la puso en uso él. Y claro, ya se utiliza un mogollón para todo tipo de deporte. Y me ha hecho mucha gracia, viendo el diccionario de Motes, que jugón, tenemos claro lo que es jugón, pero hay un superlativo de jugón que es onésimo. O sea... Sí. Ya cuando era muy jugón. Cuando era muy jugón le llamaba onésimo. Que yo onésimo me ha encantado toda la vida. Pero ya, claro, es un... No, pero es que era la quintesencia del jugón, si lo piensas. Sí, sí, sí. Era una época que hacía brigerías, a veces inútiles, pero que no era. Pero... Era el jugón más... Sí, sí, era como... Y de repente un extraño a Rafa Vecina, que a mí me gustaba mucho. Bueno, para seguir con lo que hemos hecho estas semanas, quiero que sigamos creando las nuevas normas del básquet. O sea, estamos ahora ya en la subsección. Sí. La subsección de los minutos de la básquet. Estoy seguro que Andrés estaría muy de acuerdo en que el baloncesto necesita renovarse y que vaya creciendo. Entonces, te lo explico, César, estamos creando unas nuevas normas del básquet, proponiendo nuevas normas, y a todos los invitados les pedimos qué proponerían ellos para modificar en el pro del espectáculo y de la humanidad. Yo creo que, ante la presencia de tantos veteranos de la comunicación y de Torriaga, por ser, digamos... Viejunos. Exacto, efectivamente. Yo recuperaría dos normas que ya se han quitado en baloncesto, que es la del salto entre dos, cuando hay una lucha. Y sobre todo, a mí hay una que me gustaba mucho, que era que el árbitro no tenía que tocar el balón cuando había saqué de banda. Sí. Que eso hacía que fuera mucho más vivo el juego, ¿no? Ahora que nos quejamos... No entiendo por qué lo pusieron... Es que es como... A mí me han contado, lo del salto entre dos, me parece kafkiano, que es porque los árbitros no son capaces de tirar bien el balón. Y claro, digo, ya estamos locos. O sea, si esto es así... Si esto es así, entonces tenemos que cerrar el chiringuito directamente, ¿no? Hombre, hay un sistema, ¿no? También, pero hay un sistema ahí con el balón en el suelo que le des... Que lanza balones, ¿eh? No, no, no. Como en el waterpolo, ¿no? Claro, claro. Como en el waterpolo, claro. O sea, que salte el balón solo. O que suba un árbitro arriba en una grúa y lo tiran desde arriba. En eso, que la lancen, que exactamente, que lo colocan, joder, colocan cámaras ahora en cualquier lado, un gancho... O es que hay que... Claro, que cuelgue un balón o lo que sea. Claro. Me gusta esa norma. ¿Vosotros tenéis alguna nueva esta semana? No, no habéis pensado nada. No, no, no. Yo he pensado alguna, pero no están a tu altura. Bueno, yo tengo dos. A ver qué parece. Ah, dos, no, pero no. ¿Te vas a cargar dos en una misma sección? Bah, me he vuelto loco. Es que la sección de hoy igual he estado más de 20 minutos a lo tonto pensándolas así. Quiero dos y todas tienen que ver con el espectáculo y también con quitar alguna cosa viejuna. Yo pienso que las cheerleaders, con todo mi respeto, es una cosa machista y que ya está en desuso. O sea, las cheerleaders bailando en los tiempos muertos, tanto aquí como en la NBA, ya no vale. Hace falta más espectáculo. Tía buena, las vemos por la calle. No, no me estáis dando nada. ¿Qué pondría? 12 cerdos untados en miel. En el tiempo muerto yo soltaría 12 cerdos untados en miel por el campo. ¿Vale? Por el parqué. De manera que cualquiera del público bajara y lo intentara coger. Eso, cápta la atención de una manera tal que es que ni te das cuenta si los jugadores están haciendo un tiempo muerto o están haciendo una costillada. O sea, los equipos están demostrados por el déficit de atención del ser humano que tú ves 12 cerdos untados en miel en un estadio y no puedes parar de mirar los 12 cerdos a donde van y lo que está pasando. Y la gente podría estar, podría estar el equipo desnudo con la chorra afuera y nadie se daría cuenta. ¿Vale? Pero, perdóname, ¿por qué la miel? Porque tú sueltas... ¿Qué más difícil agarrar? Porque coger un cerdos es relativamente fácil. No porque están malos de la garganta. Y luego piensa también en el detallito ese que toda la miel que queda en el parque para el siguiente cuarto es muy divertido. Ahí tiene ese espectáculo asegurado. Y luego, sin abandonar los animales, me gustaría que ya por una vez en el baloncesto se madurara y quitáramos el rollo de los peluches. ¿Vale? Ya está jugando gente con una edad... Bueno, Guillem vive ese jovencico, tenemos gente joven, pero hay gente ya con una edad que ya bota. Lo de las mascotas. Mascotas de animales, no. O sea, los grizzlies, ¿qué tenéis? ¿Un oso? Nada de mascotas. Un oso de verdad. Tú que tienes un león, un león de verdad. Yo un abejorro, un abejorro de verdad. Es que no se ve, pues le das algo para que engorde. Me da igual. Lo pintas de amarillo entero. Le das un teatro con miel, ¿no? Claro, o lo llevas a alguien señalando. El abejorro, el abejorro, el abejorro. Me da igual. Pero las mascotas de los equipos, coño, que sean de verdad. Que sean muy valientes para eso. Ahora está el tema de la protección de animales, no sé yo. Pues que le pongan un casco, me da igual. Tú hablas de soltarle, o sea, tú no hablas de llevar un oso, no. No, no, si la mascota es el oso, se habla con el oso, se le pone la camiseta, se le hace un contrato, o sea, está legalizado. Yo no digo que lo maltraten al oso, pero que esté el oso ahí con su contrato de oso, con lo que sea, con su traje de oso y de mascota, se me explica. ¿Se puede pagar autónomos el oso? No, es que ahí tampoco voy a entrar, o sea, no lo sé, pero... Vamos, vamos, vamos a tener que sacar un libro, tío, de nuevas reglas. Claro, y si mira, es que ya se me irá todo, la leche. Y si sueltan los cerdos llenos de miel, luego va el oso, arranca, arranca y se la chupa. Se chupa la miel. La de los animales a Montes no le hubiera gustado. Él cuando iba al parque con sus hijos y eso, y se acercaba a un perro, no le gustaba. Y discutía con los dueños de los perros y decía, ¿pero por qué tiene su perro que chupara a mi hijo? Porque además trataba a sus hijos como si fueran adultos. Es una cosa que me impactaba porque él siempre hablaba por teléfono y tú nunca pensabas que eran sus hijos. Porque siempre además se despedía con la misma frase, hijo, tú sabes que tu padre te quiere mucho. Sí. Y a mí eso se me ha pegado con mi hija y a veces pienso, pero coño, que es una niña de cinco años. No, no, él es tremendo. Bueno, pues que sepáis que yo también os quiero mucho, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 La verdad es que ahora, visto con perspectiva, esa frase que decía, que a mí me solía decir, esto de qué suerte has tenido, Juanma, de haberme conocido, pero es que el jodido tenía razón. Sí, sí, sí. Es que nos dio grandes momentos en vida y ahora, o sea, porque cada vez que nos juntamos gente que compartimos con él, es que lo pasamos muy bien. Y además, nos pasará seguro que cantidad de gente te pregunta por él. Sí, sí, sí. Tiene un magnetismo. Es como que no hubiera pasado tiempo. No, no, no. La gente sigue... No, no, lo que decía Daimira al principio y es verdad. Te lo recuerdan ellos. Nosotros, pues esto con las redes sociales y tal, cada vez, bueno, el día del aniversario de su muerte, que nada, pusimos allí. Trending tope. Y encendés a tal cual, pum, y se des... Vamos, retuits y toda la pena. Porque además le hace gracia que al final, claro, para mí era mucho más gracioso detrás de las cámaras. Sí, 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 sí. Entonces, claro, eso solamente lo podéis compartir como vosotros, con gente que le ha conocido. Hay una muy buena que le conocéis, José Miguel Contreras, consejero delegado. Desde que lo contrataron la sexta, no hablo con él. Y un día le llama, le llama y le dice que vaya a su despacho. Dos o tres años después. Entonces llega Montes y tal, y le dijo, estamos muy contentos contigo, Andrés, tal. Dice, pero solo... Dice, tú sabes que no te he pedido nada en todo este tiempo, solo te quiero pedir una cosa, Andrés. Dime, dime, José Miguel. Dice, por favor, no vuelvas a decir fútbol con fatata. Bueno, joder, es una tontería, me da igual, es una tontería. No, pero es que, no sé, no creemos que ya ha alcanzado ya... No, no, pero que me da igual, que me da igual. A mí me da igual lo que tú me digas. Si eso se me ocurrió en una gasolinera, que mis hijos querían sacar una bolsa de patatas de la máquina. Fútbol con fatata. Era muy gracioso también cuando se equivocaba, porque él se equivocaba mucho pronunciando nombres y tal. Entonces, algunas veces, Daniel y yo, cuando estábamos con él o cenando, tal, claro, como él era así de lo que decías tú antes, de reincidir en la pregunta, pues nosotros igual. A mí me ocurrió una vez que dijo, estaba a punto de darme un zamacuco, en lugar de jamacuco. Entonces, nosotros, cabrones los dos, le decíamos, ¿cómo, cómo, Andrés? Sí, joder, un zamacuco. Entonces, él cuando veía que algo hacía gracia, lo repetía indefinidamente. O dijo una vez, el Freygenor, ¿no? Era en lugar de el Freygenor. Pues tú llegas por la noche a casa, por ahí en la tele, joder, un partido del Freygenor, joder. Y nosotros, ¿cómo? Sí, sí, el Freygenor, joder. Pero, ¿cómo, cómo, Andrés? Sí, coño, el Freygenor, joder. Porque yo también veo fútbol, joder. La gente se cree que tal. Tremendo, macho. Un crack. No, además, cuando enganchaba Cacho, yo recuerdo estos entrenadores en la época de la NBA que cogió con el Popovich, con el tacañete Tim y todas estas cosas. Y era cojudo porque le estabas oyendo y de repente soltaba el primer zarpazo. ¿Por qué? ¿Qué tal y cual? Entonces, luego el partido iba por otro lado, pero él no se lo olvidaba. O sea, él comentaba cuatro jugadas y volvió otra vez al mismo sitio. No, pero ya ha sido una y otra vez. Pasaba de tu vida también. O sea, un día tú le decías, por ejemplo, que tu hermana había ido a Sevilla, un día no sé qué, y entonces cinco años después te decía, entonces, Nanclares, tu hermana vivió en Sevilla. Y dice, pero este tío, ¿por qué se acuerda ahora de esta? ¿Qué viene? No tiene ninguna conexión con lo que estamos hablando. Pero es impresionante. Ay, el universo, el universo Andrés Montedoro. Que además nosotros vivimos, ¿te acuerdas? Yo siempre, el último viaje en Polonia, en 2009, que fue además un viaje agridulce. Estaba jodido el tío. Porque además fue raro, España empezó perdiendo, ¿te acuerdas? Que estuvimos a punto de quedar eliminados en la famosa prórroga que hay en Gran Bretaña. Luego ganamos el Eurobásquez, pero todos sabíamos antes de viajar que él ya no iba a seguir en la sexta y fue duro. Sí, sí, sí. Fue porque además él, que yo creo que era un error, se empeñaba en esconder lo jodido. Él estaba muy enfadado, se sentía, bueno, en fin, con la sexta, con los directivos y tal y cual. Él estaba muy molesto. Pero no, que era una cosa que a mí también yo le aprecio que, sobre todo cuando hacía partidos, yo recuerdo la primera vez que en Japón y tal, de repente llegaba un tiempo muerto. Pues nada, nos vamos a publicidad, no sé qué. Entonces se quitaba los auriculares y montaba un pollo por el tío de sonido. ¡Qué loco! No sé qué, no sé cuándo. Y de repente veía que acababa la publicidad, se ponía, bueno, pues aquí estamos. O sea, se había delegado. Y en aquel europeo fue la última gran demostración. O sea, estando el tío muy fastidiado, muy dolido, por razón no sé, pero él estaba mal. Oye, joder, llegaba a los partidos. Se levantaba tardísimo, ¿te acuerdas? Que llegaba, yo me acuerdo que Epi. Y tú escogías unos globos. Pues claro, para mí era muy raro, porque yo iba en un viaje con dos glorias del baloncesto y con Andrés. Y claro, el cabrón de Montes se permitía el lujo de hacerles esperar 45 minutos para ir a comer. Y decía, hay que tener los huevos muy grandes. Y Epi, el tío, decía, pero bueno, este tío. Y yo metí a Fisa. Yo creo que teníais que decirle algo. ¡Cago en la hostia! Pero es que cuando salía de la habitación del hotel, él salía, cerraba, y hacía así como 10 veces. Comprobaba si estaba bien cerrada. Se iba al ascensor y volvía otra vez. Y volvía a comprobar. O sea, y recogía todo a la habitación para que, no sé, se pensaba que iban a entrar a robarle. Eso dejaba como que no había nadie en la habitación. Le decíamos, ¿te has dado cuenta, Andrés, que hay un gel especial? Y entonces, como él no lo había visto y le jodía, se pasaba todo el día diciendo, hostia, macho, pues de verdad, entonces, ¿dónde está el gel ese? Pero, ¿está con los demás o está...? No, 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 yo creo que tienes que buscar... Y él quería tener la mejor habitación. Sí, bueno. Bueno, yo con Joe Llorente me acuerdo que siempre contaba el famoso, no sé qué partido fue, que Antonio Ida Miguel se olvidó de Epi. Sí, sí, la semifinal en el europeo de... Pero es que lo contaba cualquiera de los protagonistas y sin embargo decía, no, no, pero la mejor la tengo yo. Y claro, tú decías, o sea, te lo está contando un tío que estaba en el banquillo, pero él decía que lo había visto mejor porque estaba al lado, ¿verdad? Sentado. Y luego, cuando los problemas no eran suyos, él cogía los problemas porque en Japón, que yo se lo agradecería toda la vida, llegamos a Tokio y nos metió en un hotel. Bueno, bien, estaba bien, tenía un pequeño problema que es verdad que creo que era de 8 a 10 de la mañana era tan grande el hotel que tardabas en bajar el ascensor igual media hora y te lo ponía y tal, tener cuidado. Bueno, el caso es que llegamos ahí, nosotros encantamos, este hotel y tal. Y empieza, vamos a la retransmisión y me empieza, joder, ¿qué es este hotel? No hay quien esté en este hotel. Tú, Juanma, Juanma, tú eres una leyenda, tú no puedes, Juanito de la Cruz. ¿Sabes la que se inventó para eso? Porque yo estaba en Barcelona. Lo de las camas, ¿no? No, lo de la ducha. Lo de la ducha, sí, exactamente. Que no cabíais en la ducha. Pero te mandaba un pigmeo y te decía que es que la ducha estaba muy bajita. Y yo decía, tío, yo soy un chimpancé. Sí, claro. Yo, pero claro, de la Cruz, joder, de la Cruz, coño, no se puede duchar en esa ducha. A partir de ahí, a partir de ahí, él toma un supuesto problema, que no teníamos ningún problema. Entonces, él se imagina, claro, esto es en la ducha y empieza a dar la barrida. Él quería ir al hotel de Lost in Translation. Claro, y lo consiguieron cambiar y ya te llamaban y decían, hombre, es que esto es otra cosa. Es el hotel de Lost in Translation, joder. Lo repetía una y otra vez. Y venga, y venga. Bueno, vale. Pues yo, en aquel, yo siempre suele agradecer porque yo iba con, estaba mi mujer, estaba Ruth, y estaba Mikel y Candela. Y recuerdo perfectamente, claro, salimos de un hotel decente y llegamos a uno de los mejores hoteles o de que decían que era el mejor hotel urbano del mundo. Y claro, llegas, te subes en el ascensor, la recepción en la planta 40, viene el director, un inglés que lleva no sé qué, nos pensan a subir a la habitación. Y bueno, nos enseñan la habitación, íbamos como Paco Martínez Sori y tal, iba con Ruth y los dos, creo, y yo veía que estaban los dos como, bueno, el caso es que nos deja en la habitación, cierran la puerta, y bueno, mis dos hijos se pueden a gritar, a subir encima, a subir en la cama y tal y tal, y ring, suena el teléfono. Montego, Montego. Y dice, ¿qué? Igualito, ¿eh? Igualito. Y me acuerdo en San Antonio cuando en las finales fuimos al outlet, ¿te acuerdas? San Marcos. Que está a mitad de camino entre Dallas y San Antonio, claro. Entonces, fue hace, Anthony, ya hace 15 años justo, ¿no? Claro, hace 15 años un outlet, pues todavía era una cosa, bueno. Y entonces yo me acuerdo que fácil pudo comprar 20 pares de zapatillas. Yo recuerdo una imagen que no se me diera nunca que si llegara a su habitación, porque además el tío buscaba compañía, aunque no le hiciera falta, pero lo que decían antes de Barroso y tal, y entonces yo me acuerdo de vaciar la bolsa en la cama y decía, pero ¿dónde vas con 20 pares de zapatillas para sus hijos? Y yo decía, no, 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 joder, de todas las tallas, desde la tal, iba subiendo, y a mis hijos con esto, y era mentira, porque en el siguiente viaje compraba otro 20 pares. Bueno, se habrá regalado algo porque si no, impresionante. Yo quiero que Antony cuente la anécdota del hotel que tú me llamaste a más, que se cortó y montó un pipi en el hotel. Sí, una mañana en Chicago, una mañana en Chicago que llama a mi habitación, muy temprano. Habíamos quedado como una hora después o así. Daimiel, abro un momento. Y abro. Abro y veo que entra así con la mano en la cabeza. Dice, ¿tienes papel higiénico? Pues sí. Y digo, pues sí, sí, pasa, pasa. Pues te lo miras por ahí, de Madrid. Y entonces, bueno, él se refería a esta máquina que hay al lado del lavabo de papel, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y empezó a sacar eso, que me he cortado, que me he cortado, porque él se afeitaba, claro, todos los días la cabeza con maquinilla. Y es verdad que ya me fijé, estaba sangrando, pero... O sea, que no había quien cortara esa hemorragia. Gastó todo el papel de su habitación. Pero él no estaba preocupado por eso, porque ya se habría cortado más veces, sino por lo que podría pensar en el hotel, al ver los restos de sangre y de papel y tal, me decía, estamos en Chicago, la mafia, no sé qué. Entonces metió, metió todo, todo el papel con sangre en una bolsa, en varias bolsas, la sacó sin que le viera a nadie y en una calle de Chicago la echó en un contenedor de basura ahí como disimulanda. Sí, sí. Yo me acuerdo otra vez, en San Antonio también, en la... Era la villita, era la villita, no, no era en el Hooters, creo, me parece. Sí, sí, que además fuimos, te puedes imaginar, un error, ir al Hooters, pero bueno, siempre hay que comentarlo una vez en la vida. Y entonces, él había comprado como 20 o 25 CDs y era, claro, venían con este plastiquito tan absolutamente impertinente de los CDs. Y abrió todos ahí. Y tenía la manía de quitar el plástico inmediatamente según los compraba. Y entonces llegas al Hooters, te sientas en una mesa y viene la típica camarera, pizpireta, jeje, y entonces él empieza a quitar los plásticos ves que haces un burruño y sin embargo, y entonces claro, venía la camarera y entonces él miraba y decía, esta tía, joder, esta tía que la pasa, joder, esta tía que mira, joder, a ver, una Coca-Cola con mucho hielo, con mucho hielo, moráis, moráis, decía el tío, moráis. Y ahora al final era un poco, ya la camarera no entendía nada y ya todo, Andrés es que tal, no sé qué, ah bueno, fue impresionante, la verdad es que era un... En fin, que podríamos, como veis, podríamos estar aquí hablando infinitamente, César, muchísimas gracias, te emplazamos para el especial del año que viene, cuando querés, donde tendremos más historias de este personaje tan peculiar que hemos tenido la suerte de compartir durante muchos años, muchas gracias César Manclaro, ha estado aquí con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Andrés Montes, ¿cómo es Andrés Montes? Porque, me voy a poner, ¿me dejáis que me ponga un poco...? Sí. No, que dicen que... A mí me gusta eso que dicen que nadie se va mientras haya gente que le recuerde. Entonces, yo creo que Andrés, evidentemente, estará siempre con nosotros. He traído un complemento decorativo para el plató. Ah, qué bien. Fijaos. Para que estés siempre con nosotros. Para que estés siempre aquí. La vida puede ser maravillosa, que nos lo regaló la familia de Andrés. Hace unos años y lo dejamos aquí, lo colocamos aquí. Pero para siempre. Para siempre. Para siempre, porque además yo creo que has hecho la pregunta, la de qué es para ti ser... Estar colgado del aro. Estar colgado del aro. Yo creo que el espíritu de colgado del aro es el espíritu de Andrés Montes. Por supuesto. Amamos este deporte. Hay que responder la pregunta, ¿eh? Sí, sí. En Twitter y en Facebook. ¿Qué es para ti estar colgado del aro? Pues venga, vamos a colocar... Ejecutemos. Venga. Tenemos el sitio, sí. Ah, tenemos el sitio. Lo ponemos aquí. Sí, sí. Ahí se va a quedar, además, ya... Ahí se va a quedar ya para siempre. ¿Sí? Está bonito. Señores, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Esperad a hacer hueco que le estoy... Ahí, ahí, Fernando. Que es nuestro base. Mira, el base del equipo. O sea que... Pues nada, la semana que viene volveremos. Ha sido un placer. Espero que lo hayáis disfrutado. Y Andrés, te querremos siempre. ¿Vale? Adiós. Hasta luego. Foca ahí, foca ahí. Las calabazas. Entonces, estamos acostumbrados a que nos odien, ¿no? El sexo opuesto. Ir a una comida y como había muchos compañeros que les gustaba mucho la N.A., al final se apuntaron casi todos. Y cuando tuvimos una comida con él, pues, muy buena. Como era él contando sus cosas, con ese estilo también, con el que retransmitía. Y la verdad es que fue una experiencia agradable. No sé si te acuerdas, andando por Nueva York. Lo dijo Dan Clark Express. Lo dijo. Estos Knicks viven de aquello, ¿no? De aquello, de los títulos, de los dos anillos, aquellos de los años 70. Eran Knicks, eso. Yo soy Knicks. Incluso en la NBA, tú te acordarás, Damiel, que, por ejemplo, siempre terminaba con una canción que tardaba horas en escoger en casa y que siempre me decía que seleccionaba con muchas ganas de intentar dar a conocer a alguien que a lo mejor no era muy popular aquí en España. En otra conversación le dije que había ido a comprar calcetines de rombos y que eran carísimos. Y entonces ese regalo del Día de Reyes fue un sobre de normal y corriente blanco con 15 pares de calcetines, que fue uno de los mejores regalos que me han hecho. Gracias, Hernán Clárez. Yo me despido de todos ustedes en mi última retransmisión con La Sexta. Y voy a decir lo mismo que decía hace tres años y pico, cuando vine aquí a La Sexta. La vida puede ser maravillosa. Efectivamente. Un saludo, amigos. A disfrutar. Un saludo, amigos. Un saludo, amigos. Un saludo, amigos. Gracias.